¿Te encuentras bien? Ven aquí ¡All May! ¡Te exa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Yes! ¡All May! Hola gente, ¿cómo andan? Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal y esta vez, bueno, vamos a continuar con Galaxia 78 un... creo que este ya está, por si no, ya demasiado sería jajaja, bueno, vamos a reaccionar esta vez a una nueva parola animada de Okonohio ehm... si, ¿verdad que como andan a veces reaccioné a este? que unas 3 o 4 veces, ¿no? la verdad, este anime nunca lo he visto jajaja, no, la verdad, nunca lo he visto he visto el primer capítulo, pero no me ha llamado nada la atención, así que no la seguí, nada más, no me engancho así que, no sé, pero me gustan unas parola que se inventan de esto y... no sé, cualquier pelotude que hay en internet jajaja, ok, si... no, pero en realidad si preguntan de la serie no, 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 anime no veo mucho el único que he visto completo fue Dragon Ball, no he visto Naruto no he visto One Piece, no he visto nada de eso el único anime que he visto todas las temporadas, jajaja el único que no, 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 no como que no me llevan la atención, no soy muy seguidor del anime, nada de eso y ok, yo no sé que, no sé si era eso más, si tenía la duda y mi peinado, que también parecería medio otaku pero mi peinado siempre crece como casco, pero me empiezo a cortarme antes que llegue eso porque he visto algunas viejas reacciones mías del año pasado y tenía el pelo así como el tamaño de un casco, no sé, pero no me queda muy horrible así que no, me empiezo a cortarme no sé, pero mi pelo siempre hay que ser rápido ok, bueno ahora dejare la pavada bueno, ya vamos a reaccionar a esta pavada y bueno, sin más preámbulos doy play y bueno dejare su video original de Galaxy 68 abajo en la descripción para que lo vean vosotros a la cuenta y bueno, sin más gran voy a verlo ok, la cara de meme Uraraka, oye discúlpame sé que te hice esperar ah, me olvidé el título este de de la piba esta y los tres mil dólares mucho, pero aquí están los tres mil yenes que te debía ¿acaso platitas? ¿Familia? ¡Hoy se come! ¡Hola chicos! ¿Qué hacen? ¡Oh, es mis axilas! ¡Soy mi dorilla! ¡Ah, disculpa sin mascarilla! ¡Chiflada Mouser! ¿Sabes qué? ¡Olvídalo Pikachu! Aunque no sé por qué todos confunden mi nombre ni siquiera es tan difícil pero todos se confunden el musulmán, el suko y hasta el tintín mamado se confunde y eso que somos compas el único que sí se sabe mi nombre es el orumaito aunque solo es bueno conmigo porque se quiere cochar a mi mamá pero no me quejo porque si el nolamaito se ha metido y estaría chido tener al orumaito como papá oye Uraraka ¿por qué Kaminari te dio tres mil yenes? ¿Qué te importa? ¿Eso? pues... es que le presté dinero a Kaminari Ahm, sí, hace unos días le pedí a la Kirby sabrosa que me prestara dinero la disimulación la disimulación o la discripción se nota es que quería comprarme una bolsa de de papitas si, si te compraste unas papitas con tres mil yenes no mames, las papitas no son tan caras si, es que estas bolsas de papitas estaban llenas del aire que aparece en la cumbia de Guadalupe por eso es que eran tan caras jaja ¿Venden papitas con aire de la cumbia de Guadalupe? No, ahm, pues... pues sí, es que... eh... son difíciles de conseguir si, la rosa de Guadalupe hasta no me tengo peor y son muy caras solo las puedes conseguir en... en la dihue y... y... y de regalo te dan... una loli sí, exacto te dan una... una loli ¿A qué oferta? pero Uraraka ¿cómo le prestaste dinero a Kaminari? ¡Tú eres pobre! en realidad a las lolas me chupan comida ¿Cómo le prestaste dinero a Kaminari? ¡Tú eres pobre! ¡Eres muy pobre! ¡Tan pobre que te bañas con toallitas húmedas! ¡Eres tan pobre que para poder comer carne te muerdes la lengua! ¡Eres tan pobre que el arroz con leche lo comes sin arroz! ¡Y sin leche! ¡Te declaro! ¡TOM COMEDIA! ¡Sí, Deku! ¡Ya entendimos! ¡No seas mamón! ¿Tomo en 2005? ¡Ah! ¡Te mamas mis costillas! ¡Puedo caminar y espero resuelvas tus problemas de dinero! ¡Yuracaca! ¡No puedes prestar tu dinero si andas pobre! ¡Nos vemos en la clase chicos! ¡Uff! ¡Eso estuvo cerca! ¡Dicen que una aventura es más divertida si huele a peligro! ¡Me llaman Julieto! ¡Necesito otro trabajo! ¡Deku podría sospechar! ¡No podrías intentar con esto! ¡Estos folletos los estaba repartiendo un señor mamado afuera de un restaurante! ¡Se necesita mesera! ¡Ah! ¡Más conexión con la otra... la otra parodia del creo que es del rubio... el enano ¿no? ¡Ah! ¡Que estuvo bueno! ¡Que estuvo bueno medio... lo que pasa un adolescente! obviamente tiene cosas extrañas ¿La miniatura parece otra cosa? ¡No! ¡Aquiloso! Fuerte Que... gente de todo, bueno Ok, vamos a reaccionar algo más Y capaz lo deje ya, está ahí Va a encontrar otra ahí ¡Auch! Eso... sí que... dolió ¿Te han sudado ese aire? Deku, ¿ya te dormiste? Me duele mi manita Deku, ¿estás bien? ¿Qué le pasó a tu brazo? Es que... pues... es muy vergonzoso decirlo ¿Acaso tu brazo quedó así porque estabas haciendo la jalación pensando en mí? ¿Qué? ¿Te jala qué? ¡Las pajas! ¡No! ¡No es eso! ¡No es eso! ¿Entonces no te estabas haciendo la jalación pensando en mí? ¿En quién pensabas? ¿Qué? ¿En Momo? ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? ¿Él? ¿La ranita waifu? Tampoco ¡Nina! ¡Sapos! ¿La tablita de los audífonos? ¿Me ves cara de carpintero? ¿La invisible? Si no la puedo ver, no me la puedo jalar Además, no es lo que estás pensando No hice eso pensando en una chica ¿Qué? ¿Acaso te volviste medio medio? ¡Tolazo! ¡No! 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 ¿En el rarito? ¡No, no mames! ¡El enano mañoso! ¿Qué? ¡No! ¿En el Pikachu? ¿En la roca? ¿En el invierno? ¡No! ¿En el musulmán? ¡Hasta madre que no! ¿En el men que atravesaba todo pero que luego perdió su poder? ¡Gracias por spoilearnos señora! ¡No! ¡No Uranaka! ¡Espera! ¡Déjame explicarte! Al parecer no es ningún estudiante ¡Ahora que no lo haces! ¡No! ¡No Uranaka! ¡No! ¡No! ¡Yo jamás haría eso pensando en el urumaito! ¡El urumaito es sagrado! ¡Uranaka! ¡Todo lo que has pensado es un malentendido! Entonces dime en quién pensabas cuando te hiciste el auto delicioso Yo ni siquiera hice eso Mientes Deku, tu brazo está herido, te delata Además dijiste que hiciste algo que te avergonzaba contarme Pues sí, pero no es lo que tú pensabas, Golosa ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Pues, lo que pasó fue... Ah, qué bonito mi póster del Urumaito Me voy a comprar más Y una taza Y un plato Y una figura de acción Y un tapabocas del Urumaito para lo del coronavirus Y un dakimakura del Urumaito Ya me dieron ganas de cagar ¿Qué es eso? Solo era una cucaracha No pasa nada 12 segundos después ¡Es de las que vuelan! ¡Es de la que vuelan! Y básicamente... Eso es lo que pasó ¿Le hiciste un smash a una pobre y pequeña cucaracha? ¡Era de las que volaban! De... Debiste decirlo desde el principio Eso intenté, Uranaka Pero no me diste tiempo de explicarte Bueno, discúlpame La música de fondo, o sea, sí, juzgé No lo comete cualquiera Y para compensarte Te daré las buenas noches Cada uno a su imaginación Ok, pero ya he visto cosas extrañas Así que no me sorprende Ok, ya Su like, creo que lo dejaremos hasta acá Si no, el video se me hace demasiado largo Ok, gente Si te gustó esta video de la acción Puedes darle una me gusta Poder compartir videos Ah, pero ya Que se me olvidaba acá A ver... Si... Si preguntan que si quería que continúe con la... La espadoya esta de... Ikea y... Ikea, ¿no? Que bueno Pero es muy corto Y es de... Ya lo vi Acá está... Ya lo he visto Ya el especial de San Valentín Pero ya pasó bastante ese día Así que no... No se me dio tiempo De reaccionar Los fotos de ese día Y bueno Ah, no, no era tan corto Bueno, pero Igual ya lo he visto Así que bueno Y bueno Dejad ver el canal De Hola 68 Con la descripción Y sus videos Y bueno Sin nada más que decir Puedes darle a me gusta Puedes compartir videos Suscribirte a este canal Para más violaciones como este Sin mis redes sociales Que más estoy en Twitter Que ahí publico cosas O doy reti cualquier estupidez Y también tenés Bueno, mi Facebook También subo cosas O tenés mi Instagram Y igual Entonces a ver Que a veces uso A veces no uso nada Y bueno Eso es todo Soy José Ultimate Y nos vemos En la próxima video de la acción Bye, chavales Tec ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!